Durante la noche del jueves y madrugada del viernes, elementos de diversas corporaciones de seguridad implementaron un cateo al interior del Centro de Readaptación Social de San José del Alto. De acuerdo con Alfonso Jiménez Campos, subsecretario de Gobierno del Estado de Querétaro, este cateo fue un procedimiento de rutina con el fin de evitar que los reclusos tengan sustancias y artículos prohibidos. Son efectivamente procedimientos de rutina, de alguna manera programadas por instrucciones del secretario de Gobierno, considerando que la dirección de reinserción social que administra y tiene a su cargo los centros penitenciarios, pues es para estar supervisando, verificando que se cumpla con la ley en cuestión de no tener artículos prohibidos, como pudieran ser armas, pudieran ser aparatos de comunicación, artículos prohibidos como droga, etc. Asimismo, nos platicó que el saldo de dicho cateo fue prácticamente blanco y que solamente en dos celdas encontraron clavos. El saldo fue prácticamente blanco. Lo que se encontró fueron en dos celdas unos clavos. En una celda tres clavos y en otra dos clavos de, en un caso fueron de dos centímetros y en otro caso uno de cinco centímetros. Es todo, no se encontró ningún equipo de comunicación, como pudieran ser celulares, radios. No se encontró tampoco droga ni armas. En el cateo participaron más de 300 elementos de la Procuraduría General de Justicia, con apoyo de Policía Estatal, Policía Municipal, Custodios del Cerezo y el Ejército Mexicano. Para ADN Informativo, Oscar Andrés Reyes.